Mario León Cancino Buenas noches Mario Bienvenido a Nocturnos Aquí en Radio Rinconada Tus palabras Después de, no sé, primera vez Van a tocar en vivo en una radio acá en Mejillones ¿Cuáles son tus impresiones? Buenas noches Manuel Bueno, y muchas gracias primero que nada Por habernos invitado, como anda Acá en el programa Está súper bien, súper bueno Se siente bien, un poco de repente Ansiedad por salir luego al aire A tocar, porque eso siempre nos da No nos pasa eso a nosotros Es como nerviosismo, pero a la vez ansiedad Querer salir a tocar Y ahora la banda que tenemos nosotros Es más blues y poco de hard rock Algo, a mí folclórico le metemos Pero muy poco Pero lo más, el yono de nosotros es el blues Estos son temas inéditos, son temas de la banda Un puesto de repente En carreire, en los mismos ensayos Que nos salen los temas Y le ponemos letras Y la esencia de nosotros Como banda Es cantar principalmente A lo que es carreter O sea, las letras de los temas nuestros Hablan de eso Generalmente es carreter Salir a carreter, salir a tomar Y tomar su vino a la playa Pasarla bien Esa es la idea Pasarla bien Y como lo habíamos prometido Tenemos a lo bueno y lo malo Se dice de mí En vivo ¡Gracias! 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 Hay que pasar también con lo bueno y lo malo en los turnos de Radio Rinconada en vivo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!